ahora naruto mira esa cosa que tiene arriba mira después tú vas a tener que darle para que explote porque hay que tener cuidado ahora hay que usar cierre y de todo vamos atentos cuando él ponga la mano en el piso que le va a hacer como un mata mosca te digo que es sucio este enemigo cuando le usa como mata mosca cuidado cuidao 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 muovete Mano que yo estoy esperando que ella acorte la pala ok en cierto momento grey hay brinca! Disparale arriba, disparale arriba! ay! ok, ya tu sabes como que tenemos que hacer es verdad? ok, va atento ahí eso es clavo que yo le tengo un odio no! ay me da una sierra! se esta acabando el piso! se esta acabando el piso! el piso! ay 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 ay! ay ay se esta acabando el piso! esperate, esperate, que no nos podamos morir los dos! ay el piso! cuidado, cuidado esperate vamos a usar la vaina, vamos a usar la vaina brinca No me matamos, recuperate, recuperate Uy, uy, que me va, me va a matar como una mosca Espérate ahí, brinca, sube Disparale, disparale No, le estoy dando No, tío Wow, esa era una oportunidad Ay, Dios Seguro voy a usar la sierra otra vez Espero que no salga Ay, Dios El espacio está estrecho Ay, Dios mío Hay que usar el palo, hay que usar el palo Hay que estar lento, espérate Cuidado, 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 no te dejes dar Uy, risal de la sombra Espera, espera, espera Deja de irrampar esto de una vez Bueno, no te caiga, no te caiga, no te caiga No, brinca, brinca, brinca No, tío Móntate, móntate, móntate Ya, perdimos ahí Una oportunidad grande Espero que no rompas más El piso Si usó la sierra, no jodimos Ay, Dios Con cuidado, con cuidado, tío Con cuidado, tío Súbete, súbete Y para, de una vez, de una vez Tira, le tira los clavos ¿No se lanzaba? Madre mía, espera No se lanzaba Hay que darle a L Tiene que darle de una vez Cuidado Cuidado Uff Espérate, que si me dio, no jodimos Uy Espérate Uff Tío Cuidado, tío Cuidado Espérate, Mike Uy, 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 monta, monta, monta Uy, ahora Ahora sí Tira el otro, tira el otro Tira el otro Dañé Ok, tenemos que aguantar otras rondas Va Yo creo que tú no tenías los clavos Era Ok Cuidado, muevetelo, tío Te está mirando Te está mirando Te está mirando, tío Uy No, ok Pero vale No, 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 no Ya pedimos Ya No solamente a un chín, loco Ah, no, yo creo que quedamos igual Quedamos igual, creo Vale, vale Un chín atrás Ahora sí, vamos a jugarle bien Como vale Ay Uy No, no No, no Mato a los dos Jejeje Ay A ver, amor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Yo quiero que... Ok, matamos Ahora sí Eh, eh, eh Eh Ok Recuerda con los hoyos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Oye! ¡Qué difícil! ¡Jesu! Ya, yo fue por ese ching y pedimos esa oportunidad ahora. Cuidado, cuidado. Este va a dar tiempo porque sabe que eres tú. Tú eres que tienes los clavos. Espérate, yo creo que ahora él va a poner la mano. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ahí, súbete, súbete, súbete. ¡Daniel Stray! ¡Eso lo detendrá! ¡Otro! ¡Yachi! Ok, ya no me voy a comentar otra mano. Va a tirar los... los clavos eso. La sierra. Ay, no me digas que va a utilizar la sierra. Cuidado. Ok. Ok. No vamos a quedar sin suelo ahora. ¡Aaah! 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 ¡Vamos a usar la matamogia que estamos esperando que tú lo uses! ¡Aaah! 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 Mantente seco porque no tenemos otro cuidado. Voy a hacer matamogia. El matamogia. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No mueras! Recuperate. Recuperate pronto porque si... si morimos los dos. Espérate. Yo creo que después de que lo uses dos veces. Ok. Creo que ahora... No, me... ¡Va a usar la vaina! ¡No! ¡Me caí! Espérate. Espérate. ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! Espérate. Ahí voy, ahí voy. ¡Brinca! ¡No! ¡Diablo! Ahí mismo apareció. Vamos a tener que montar otra vez. ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Aguanta! Espérate. ¡No! Ok. Ah, es que... es que... te echa mucho para el lado. Ven, huye, 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 huye. Montate, montate, montate. Dale, dale, dale de una vez. ¡Eso! ¡Oh! ¡Ese pedazo de mierda! ¡Una meta esa, pelotudo! ¡Uf! estoy sudando y todo, madre mía. Yo que lo ha gustado